Compite contra amigos, oponentes reales o youtubers, el ganador recibe todo, no es un todo o nada, batallas de cajas ya en Skin Club. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir paquetes souvenir antes de que empiece el nuevo Major. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! Como veis he comprado 45 paquetes souvenir, he comprado 15 de vértigo, 15 de mirage y 15 de dastos donde como veis están las mejores skins buscando, en este caso la AK arabesco dorado. Como sabéis he abierto un montonazo de paquetes souvenir del anterior Major y me he llevado la misma mierda todas las veces. Así que espero de corazón tener algo de suerte, aunque como sabéis está bastante difícil en este caso. Me he gastado unos 180€ si no recuerdo mal en esta apertura, así que vamos a ver si nos toca algo al menos de categoría rosa que nos haría ganar algo de dinero. Y dicho eso, ¡vamos al lío! Vamos a hablar un poquito de todo en general. ¡Face ganando la SL Pro League! ¡Menuda santísima barbaridad como está el equipo de Carrigan! ¡Mucha gente le pedía la jubilación! Y vamos a ver, apuntan para el Major, bastante, bastante guay. Ese Major que se les escapó, si no me equivoco, en Boston contra el equipo de Clown9. ¡Ojito! ¡Qué face! Viene fuerte chicos y chicas. Se puede presentar como un candidato total para llevarse ese Major. También, bueno, Majos y Chachas están disfrutando los torneos que dan acceso al Major, los torneos que dan acceso a los puntos. Como sabéis, este año van a haber dos Majors, ¿vale? Tenemos este, ahora Bismito, y luego tenemos el de final este año. Este que si no recuerdo mal era en... ¡Ah, no caigo! ¿Dónde era este? ¡No me acuerdo! ¡Lo he encontrado! ¡Lo he encontrado! ¡Es que no me salía el nombre! ¡Andwerp! ¡En Rumanía, chicos y chicas! Será el siguiente Major. Así que nada, bueno, vamos a ver qué tal será todo, chicos y chicas. Vamos a ver, por cierto, el equipo de 9Z qué tal lo hace. El equipo, os recuerdo, de Movistar Raider no está clasificado. Así que nada, tendremos que esperar para el año que viene, chicos y chicas. Bueno, para el año que viene, no, para final este año que se me va la olla. Y nada, porque el equipo de Movistar Raider, ¿no? Tanto la sorpresa, quedando en esos cuartos de final de un evento Tier 1 como es la SL Pro League, que es una auténtica proeza, ¿vale? Ahora vamos a por el de Mirage. La VP sería sensacional y si me toca una rosa, por favor, que sea la Desert Eagle, porque la VP5, pues ya veis tú, no la voy a utilizar para nada. Pero la Desert Eagle la podríamos flexear, podremos hacernos un poquito el chulo con ella. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar en este Major. Se van a meter algo novedoso. Yo desde mi punto de vista creo que van a seguir con los paquetes actuales. Creo que en el anterior Major, en el del Socolmo, poner todas estas skins refrescó bastante el tema del Major. Y como digo, dudo que vayan a meter alguna cosa nueva más. ¿Vosotros creéis que van a meter algo más? Por favor, dejadmelo en los comentarios, porque la verdad me llama mucho la atención el tema del Major, porque como sabéis, siempre vamos a por el diamante, chicos y chicas. Siempre vamos a por la mejor moneda, moneda que conseguimos en el último Major, si no me equivoco. Así que ya van dos o tres monedas de diamante que tenemos en el canal para la gente que pregunte, Black, ¿habrá predicciones? Por supuesto, chicos y chicas, que habrá predicciones. No puede faltar más. Intentaré contar, como siempre, con Goti y Andrinos, que yo creo que son de lo mejor de la escena a la hora de predecir. Así que este año, como digo, vamos a ir a por las dos monedas de diamante que hay posibles. Y vamos a ver si deciden hacer alguna otra cosa, como sabéis, con la Dragon Lord de Souvenir, skin que desde que Cobelson no está, ha pasado a mejor vida. ¿Creéis que la pondrán en algún otro paquete de Souvenir? ¿O creéis que es un arma que ya ha desaparecido de la faz de la tierra, chicos y chicas, con el mapa de Cobelson? Que iban a hacer un rework, ¿no? ¿Dónde está ese rework? Aún le estoy buscando. Vamos por la última apertura. Tío, ¿qué me he pasado hoy? Estoy chalado, os pido disculpas. Estoy muy, muy cansado y yo creo que se me está reflejando en esta apertura. Pero vamos al lío, chicos y chicas, con la apertura de los paquetes de Vértigo por esa M4A1S. Ojito, un azul. Bueno, nos toca algo. Vamos a ver en cuánto está valorada la mejor arma que nos ha tocado en el vídeo de hoy. Está valorada en maravillosos. Tres euros, chicos y chicas. Por lo tanto, os podéis hacer una idea de lo difícil que es conseguir algo en los paquetes souvenir. Por cierto, para la gente que me lo pregunte, Black, si yo me compro todo el tema del pase del Major, ¿no? Y me toca, y tengo la suerte, ¿no? De ir consiguiendo estrellitas y demás para conseguir esos paquetes souvenir. ¿Qué hago? ¿Los abro o los vendo? Evidentemente, un 0,0001 de personas tienen la flor en el culo de conseguir un arma que merece la pena. El resto, chicos y chicas, pierden dinero. Por lo tanto, yo siempre consigo. Oye, ¿no tenéis skins? Vended los paquetes souvenir y vais a ganar el dinero incluso a compensar lo que os habéis gastado en el pase del Major. Oye, Black, tengo todas las skins del juego. O sea, tengo todas las skins y no me interesa ganar dinero. Pues dale un try. O sea, fijaros a mí que me tocó la Dragon Lore souvenir. O sea, ¿qué os voy a decir? Yo no voy a prohibir nada. Simplemente os digo que eso solo me ha pasado una vez. Nunca me ha vuelto a tocar otra skin roja. Sí es cierto que me ha tocado dos o tres rosas, pero poquito más, la verdad. No he tenido fortuna en... A ver, ya se me ha ido, ¿no? O sea, digo, no he tenido fortuna. Me ha tocado una Dragon Lore souvenir. Que ahora está valorada en casi 100.000 euros. Y la vendéis a esas 8.000. Pues podemos hablar de ese tema también, chicos y chicas. El tema de... Si os toca una de esas armas, conservadla en el tiempo porque se puede inflar de precio. Aunque vamos a ver si llega a Soul C2, chicos y chicas. Y vamos a ver qué es lo que pasa con las skins. Porque hay mucho drama alrededor de eso, ¿no? Pero aún queda bastante bueno. ¡Oh! ¡Una morada! ¡Ojo! Bueno. Sí, nos despedimos con... ¡Minimal Wear! Dime que esto va... Por lo menos 20 euros, va. 20 euros, va. 15. Bueno, lo cogemos. Lo abrazamos. Está guapa, la verdad. Me gusta. La voy a conservar, yo creo. Bueno, chicos y chicas. Nos despedimos con una skin bastante bonita. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya entretenido. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Ni activad la campanita. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo. Y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.